Cada uno de los problemas de la medicina como rama del Estado no pueden resolverse si la política sanitaria no está respaldada por una política social. Del mismo modo que no puede haber una política social sin una economía organizada en beneficio de la mayoría. Ramón Carrillo Señor doctor, don Ramón Carrillo, juráis sobre estos santos evangelios a Dios nuestro Señor y a la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo del ministro secretario de Estado en el Departamento de Salud Pública para el que habéis ido nombrados, observando y haciendo observar en cuanto de vos dependa la Constitución Nacional, ¡sí, juro! El 31 de julio de 1954, ocho años después de aquel histórico juramento, Carrillo le envió una carta a Perón, la última, como ministro de salud. Cuando todo estaba por hacerse, no chocaba con nadie ni recibía tiros desde ningún ángulo, pero con el ministerio armado y en perfecto funcionamiento, terminó para mí la paz. ¿Hay algún dato del porqué de esa renuncia a su cargo del año 54? ¿Tiene que ver con su salud, con una decisión? Con su salud principalmente y porque él veía que había muchos enemigos en el gobierno. Nora Mónica Carrillo De hecho, el día que él presenta la renuncia Sobrina de Ramón, hija de Marco Aurelio Carrillo Él se sienta en la reunión de gabinetes y le dice, general, fulano de tal, es tal cosa, fulano de tal cosa, acá está mi renuncia. Nunca la firmó, pero en esa renuncia. Mi tío se fue, jamás firmó esa renuncia. Pero él le dijo, le explicó, quiénes eran sus enemigos y por qué. Y le dijo, acá está mi renuncia y se fue. Pero en realidad el principal motivo era su enfermedad. Después de su renuncia, hizo las valijas y partió rumbo a Nueva York, el 15 de octubre de 1954. Se embarcó junto a su esposa Susana y sus cuatro hijos. La excusa del viaje fue la beca de un laboratorio para estudiar los efectos de un nuevo antibiótico. Pero también soñaba con aprovechar el contacto con médicos de Estados Unidos para intentar solucionar viejos problemas de hipertensión arterial que había descuidado en los últimos años mientras velaba por la salud de millones de argentinos. Él cuando se fue de la Argentina fue porque, bueno, tenía esa enfermedad que lo estaba matando y él lo sabía. Y, bueno, fue a ver si podía encontrar una cura en Estados Unidos. Bueno, pero lamentablemente muy joven, 50 años. No es nada. Nada. Él cuando le mandaba carta a sus hermanos, él contaba que esa enfermedad lo iba a llevar a la ruina y a la destrucción. Y él lo sabía. Él sabía que moría. En realidad, a Carrillo lo golpeaban con dureza, 20 años después, las secuelas de la difteria que había padecido a los 31 años. Quedaba literalmente derrumbado en la cama con fuertísimos dolores de cabeza y la medicina ya no le ofrecía ninguna solución. Fía de fuertes dolores de cabeza. Terribles jaquecas que lo atormentaban y no lo dejaban vivir. No lo dejaban pensar tampoco porque cuando uno tiene un dolor de cabeza no puede ni pensar. Eso fue más que nada lo que lo decidió ir a Estados Unidos para ver si lo podían calmar un poco con ese tema. Pero él sabía que... Que no había solución. No. Pero como él mismo habría dicho de miles de pacientes que pasaron por sus manos, la enfermedad no comienza en un cuadro clínico. Allí es justamente donde termina. No hay enfermos. Hay enfermedades. Mientras los médicos solo sigamos viendo enfermedades y sigamos viendo al enfermo como una unidad biológica, ideológica y social, seremos simples zapateros remendones de la personalidad humana. Ramón Carrillo. El golpe de estado de septiembre de 1955 lo transformó en la tapa de los diarios en un ladrón que había escapado de la Argentina antes que el barco se hundiera. Ha terminado el sistema de ocultación de la verdad. El país tiene que conocerla por más que sea cruda y penosa. Diez años de irresponsabilidad y corrupción nos han llevado a la situación más desastrosa de nuestra historia económica. La dictadura de Lonardi lo acusó de malversación de fondos y enriquecimiento ilícito. Y le confiscó dos departamentos, sus cuadros y sus libros. No fue terrible porque eso inclusive, no sé el resto de los hermanos, pero mi papá lo marcó mucho porque eso lo dejó en la calle en un momento bueno que mi papá tenía una familia, que éramos todos muy chicos y nadie le daba trabajo. Pero aparte, Carrillo no, nadie se comprometía, nadie se jugaba, fue muy duro para él, él siempre comentó eso de la dureza de esa época. Y él inclusive se dedicó a vender relojes para poder alimentarnos a nosotros y mi mamá salió a trabajar también porque nadie les daba trabajo, nadie. Pero es así, de mi casa jamás se sacó el cuadro de Perón. Siempre estuvo, en todas las épocas, el cuadro de Perón en mi casa. Nunca se sacó. Nosotros recibimos mucha ayuda de mi abuela materna. Mi abuela paterna, que eran las dos abuelas que yo tenía, no podía ayudar porque eran 11 los que estaban en problema. En cambio, mi abuela, como mi mamá era la única hija, fue ella la que ayudó a pagar el departamento, porque mi papá estaba pagando cuando se quedó sin trabajo. Ella era la que venía con los changuitos llenos de comida de la feria y gracias a ella tuvimos el departamento de Arenales. Así que ella no, o sea, no es que la familia estaba, digamos, todas las clases medias, no es que tenían bienes y riquezas y campos. En Buenos Aires, su hermana se encargó de justificar cada peso de carrillo. Pero como el peronismo, Ramón ya estaba condenado. Y aquel falso ídolo, erigido en su trono de Oropel, su juzgamiento y mentira, se conmovió en su base. Y en su estructura cimentala sobre un falso amor al pueblo y sistemáticos engaños, se produjeron las primeras requebrajaduras precursoras de su fin. A mí me lo decían mis papás y mi mamá cuando me mandaban, no vayas a decir la palabra Perón, no vayas a decir esto, no vayas... Y yo iba con esa consigna al colegio desde chiquita. Siempre vivimos en un ambiente muy político donde se hablaba de mucha política, se lo nombraba Perón todo el tiempo, se la nombraba Eva todo el tiempo, se la nombraba Isabel todo el tiempo. Entonces, claro, íbamos al colegio y podíamos repetir lo que habíamos escuchado. Entonces, no esto, no Perón, no Bombo, no esto, y nos íbamos con todos los no al colegio. Crímenes y despilfarros de la más cruel dictadura de los tiempos modernos. Por fin se descorre el velo sobre 12 años de dictadura. Las arcas del Estado estaban repletas y llegó a decir el personaje que las recibió que era difícil transitar por la caja de conversión, pues hasta sus pasillos rebalsaban de lingotes de oro. No obstante la situación internacional, se desarrollaba entonces la Segunda Guerra Mundial, el país seguía su incontenible marcha hacia adelante cuando un fenómeno extraordinario cambió el curso de su historia. De la oscuridad surgió un hombre, un hombre desconocido que usufructuando un momento de caos y descontento popular y desplegando los más bajos y conocidos recursos demagógicos, se enseñoreó del país. Se llamaba Perón, Juan Domingo Perón, y era entonces coronel del ejército. Al mismo tiempo apareció en escena Eva Duarte, la mujer de más fabulosa trayectoria en la historia del mundo, con cuyo concurso se fabricó un monstruoso mito para sojuzgar a un pueblo altivo y engañar lo miserable. De la noche a la mañana, la insignificante actriz postergada se transformó en la mujer más poderosa del mundo actual. Sus caprichos eran órdenes, y sus órdenes muchas veces eran sólo caprichos. La virtud principal de esta pareja era su incansable vocación por la palabra hablada. En su despacho, en público, por la radio, el cine o la televisión, desbordaban sus aluviones oratorios, sus torrentes de amenazas y promesas, bajo la vocación de un contradictorio lema. Mejor que decir es hacer. Pero el insolente ajuar de esta mujer que aquí vemos pone de relieve el contraste tremendo entre la realidad y la mentira. Como en las más acreditadas épocas de la decadencia romana, se practicó con largueza la vieja fórmula de panenes circenses, es decir, llenar el estómago y desviar de los sojuzgados la preocupación por su servidumbre. Viajes publicitarios, dádivas, retratos e insignias partidarias devoraron más fondos públicos para colmar la insaciable vanidad del que se denominó a sí mismo el primer trabajador de la Argentina. Sucesivamente fue el primer filósofo, el primer deportista, el primer conductor, y para cerrar esta serie de títulos egolátricos se hizo acreedor por derecho propio al de ser también el primero en huir. A Carrillo también se lo culpó de haber alojado enfermos mentales en su quinta de adrogué con el fin de esclavizarlos. En realidad, cuando se plantó la remodelación del hospital de neuropsiquiatría, el que después se bautizó José Borda, Carrillo alojó temporalmente a varios internos porque nadie los quería hospedar. De hecho, uno de ellos fue hijo adoptivo de él, sin llevar el apellido Carrillo. Uno de los enfermos. Sí, sí, él lo adoptó como hijo, Billy. No me acuerdo ni el nombre, ya falleció, Billy. Las obras en el hospital Borda encabezaban la lista de todas las construcciones abandonadas. Todos los esqueletos que están ahí se empezaron a construir en la época de mi tío, que se dejaron abandonados, por supuesto, todavía están ahí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ahí quedó como el albergue Guarnes y como otros hospitales que, lamentablemente, quedaron ahí en el abandono. Hay otro que está ahí por la General Paz, también. Y el de Ciudad Oculta. Ese. El de Ciudad Oculta es otro de los... De los que quedó de esa época ahí. Claro, claro. Sí, fue muy triste eso. O vender todo el instrumental que iba a ser del hospital, del albergue Guarnes, lo vendieron por chatarra, estaba todo equipado y nunca llegó a funcionar. Se robaron los mármoles porque era todo un mármol de carrera, lo que habían hecho. Era una obra imponente y la abandonaron. Yo no puedo pasar a la historia como un malversador y ladrón de nafta. Mis ex colaboradores conocen la verdad y la severidad con la que manejé las cosas dentro de un tremendo mundo de angustias e infamias. Los carrillos tenían pasaje de vuelta para la primera semana de septiembre de 1955. Pero una huelga portuaria les impidió el retorno. Reclamaron el cambio de fecha pero la empresa no se hizo cargo de los boletos vencidos. Entonces, la familia quedó varada sin un peso a 9.000 kilómetros de casa. A fin de mes nos echan de la pieza. El departamento en el que vivimos todos amontonados. No tengo con qué pagar los comestibles. Nadie ayuda aquí. Vivo con dolores de cabeza. De allá, la noticia más alentadora es que en cuanto llegue me meten preso. Pero no sé por qué carajo. No tengo plata para volver. Podría trabajar de mozo de café o de ayudante de cocina. Pero realmente desde el punto de vista físico no estoy capacitado. 1955. Carta de Carrillo a una de sus hermanas desde Nueva York. En Estados Unidos, Carrillo finalmente consiguió trabajo en la empresa Hanna Mineralization and Company que tenía un emprendimiento a unos pocos kilómetros de Belendo, Pará en Brasil. En realidad, un día el diablo se apiadó de Dios y le ofreció trabajo. Carrillo ingresó a la minera luego de relacionarse con el senador Joseph McCarthy, aquel viejo cazador de brujas de la Guerra Fría. El primero de noviembre del 55 llegó a la puerta del Amazonas para cumplir con su contrato. Con el tiempo se sumó como colaborador en el desarrollo del hospital local, la Santa Casa de la Misericordia. Se había presentado para conseguir otro sueldo y aún ante la falta de presupuesto decidió quedarse. Gratis, sin un peso, se hizo cargo de neurología. Gratis. Y le ofrecieron que monte su oficina en el hueco debajo de una escadera. ¿Algo más necesita, doctor? Una mesa y una silla, respondió Carrillo. El lápiz, quédese tranquilo que lo pongo yo. Él llega a Brasil siendo un ilustre desconocido, no se presenta como quién es, pero él se va y empieza a atender vendiendo para a una tribu india de ahí que le llamaban el médico blanco. Él era bien morocho, como santiagueño y, bueno, todos morochos, ¿no?, los hermanos de mi papá. Y a él le decían el médico blanco. Esta espera se me está haciendo cada día más pesada. casi insufrible. Ya estoy prisionero aquí y no creo que me pueda mover. Carta de Carrillo a su hermana desde Brasil. El 28 de noviembre de 1956 sufrió un accidente cerebrovascular. Estuvo inconsciente durante 20 días con la mitad de su cuerpo paralizado. Cuando murió el 20 de diciembre de 1956, muchos colegas de aquel hospital se enteraron que había muerto el ministro de salud más importante de la historia argentina. Hasta ese momento, nadie conocía su pasado. 50 años después de su nacimiento, fue enterrado en el cementerio Santa Isabel de Belendo Pará hasta que en 1972 sus hijos repatriaron sus restos para enterrarlo en su provincia natal, en Santiago del Estero. Cuando Perón regresa a la Argentina que se va a Gaspar Campos, ahí recién podemos repatriar los restos de mi tío. Pero lamentablemente entró como un preso. Esa es la realidad. Porque lo fueron a buscar sus dos hijos y mi tía y el avión tenía que desembarcar en el aeroparque y esperaban. Somos una familia muy grande. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, no, va a entrar en la zona militar del aeroparque. Nos desplazamos, estaban las hermanas de Baperón, Solano Lima, Matera, de las personas que me acuerdo, ¿no? Y entonces nos desplazamos todos hacia la zona militar del aeroparque. Entonces, ¿qué pasó? Dijeron, no, solamente va a entrar la familia, los que en el documento figura carrillo. Éramos 10.000, así que entramos 10.000. No nos pudieron parar porque éramos todos carrillo. Y lo bajaron en el cajón envuelto, así, yo tengo esa imagen de bajarlo, yo tenía 20 años, envuelto como en un cajón de manzana, el ataúd, ¿no? Y a mí eso me dolió, porque yo dije, ¿por qué? Bueno, después le hicimos un velatorio que Péculo, era amigo de la familia, y le prestó, era ahí en Vicente López, cerca de Gaspar Campos. Y, claro, la gente que veía no entendía muy bien por qué ese velatorio dejó de ser una tristeza, era tanta felicidad. Nadie lo podía llegar a entender, el que no conocía lo que estaba pasando, no lo vivía, no sabía por qué era tanta alegría en vez de tanta tristeza por qué alguien falleció, ¿no? Era la alegría de tenerlo acá. Y aparte, bueno, se hizo el velatorio y después se lo llevó a Santiago del Estero donde está la bóveda de la familia. En esta época de la independencia política y económica debemos afirmar también nuestra independencia científica. Debemos tener un sentido de afirmación propia y universal, sin menoscabo de lo extranjero, pero también sin aceptación servil. Ramón Carrillo. ¿Cuál es el recuerdo que hay de ese Carrillo? ¿Desaparece la familia para entrar en la función pública? No, no, no. Los hermanos Carrillo, si bien son muchos, siempre fueron muy unidos. Yo tengo muchísimos primos hermanos porque cada uno de ellos se encargó de tener muchos hijos a su vez. Tenemos una familia muy grande que inclusive una vez por año nos reunimos. Pero nunca descuido a la familia, ¿eh? No. Había muerto en el olvido el hombre que aumentó el número de camas existentes en el país de 66.000 en 1946 a las 132.000 de 1954. Fue el sanitarista que erradicó en solo dos años enfermedades endémicas como el paludismo. Cuando combatió el paludismo hasta los coches de custodia se llevó para salir a él mismo en persona se fue a los lugares donde estaba el brote y con sus propias manos a vacunar y a instruir a la gente las cosas que debía hacer para no contagiarse, ¿no? o no expandir más la enfermedad que era tremenda. Fue muy casero todo. Sí. Con pocos medios. Él salió con todo el mundo como uno más a vacunar, a informar y, bueno, a tratar de combatir esa enfermedad que era terrible en el interior. Más que acá, pero en el interior era tremendo lo mismo que el mal de Chagas. O sea, él fue a luchar contra eso que era lo que más le preocupaba la salud de la gente. La Argentina fue el primer país del mundo que radicó el paludismo endémico de su territorio. Primer país del mundo. Documental Ramón Carrillo El médico del pueblo. Era un flagelo pero terrible que los enfermos se morían en las puertas de sus hospitales con tremendos chuchos de fiebre porque no había forma, no alcanzaba, no había tiempo para atendernos. Un historiador que uno no puede decir que sea apologista de Perón como es Feliz Luna cuando comenta la lucha contra el paludismo y la erradicación del paludismo en dos años que tuvo la Argentina dice una frase que voy a ver si la recuerdo lo más exacta posible. Solamente por esto un gobierno justifica su paso por el poder. Antes solo pensábamos en los microbios nuestros enemigos sin embargo Perón con su doctrina nos ha hecho ver que frente a las enfermedades que generan la miseria frente a la tristeza la angustia y el infortunio social de los pueblos los microbios son unas pobres causas. Carrillo además le dio ímpetu a una carrera que en nuestro país siempre había sido deficitaria que era la enfermería. Yo tuve el honor de haber ingresado en el año 49 cuando recién se inauguró la escuela de enfermeras gracias a Evita y gracias a ella haber vivido de una profesión digna porque en esa época no estaba bien vista la enfermería pero gracias a ella nos dignificó y a ella y al doctor Ramón Carrillo que fue el que hizo todo el programa de la escuela y él venía y la consultaba a ella a ver si ella estaba conforme con cómo él había armado el programa las materias que se habían incluido las prácticas y ella le decía usted lo ha hecho para mí está bien. El presidente de la nación el ministro de salud pública y otras altas autoridades asisten a la ceremonia de inauguración oficial de un laboratorio de producción de penicilina único en la América del Sur. Simultáneamente hizo don Ramón un laboratorio grande que se llamaba EMESTA para producir medicamentos básicos de distribución gratuita. El ministro Carrillo y el presidente Perón se refieren a la trascendente significación de la lograda iniciativa que honra a la patria americana y a la humanidad. Ramón Carrillo el que prácticamente hizo desaparecer la sífilis y el resto de las enfermedades venéreas. El creador de 234 hospitales el que disminuyó el índice de mortalidad por tuberculosis de 130 por 100.000 a 36 por 100.000. El hombre que terminó con epidemias como el tifus y la brucelosis el que redujo el índice de mortalidad infantil de 90 por mil de 90 por mil a 56 por mil. Él quería educar quería sanar quería hacer todo. Carrillo era el funcionario que peleaba cara a cara con Evita cada peso que iba a ser destinado a la salud. Vivían discutiendo lo que no significa que no se respetaran y se adoraran y cada uno digamos reconocía el esfuerzo y el trabajo del otro porque la verdad se peleaban mucho eran dos personas de carácter muy fuerte y a mi tío no le gustaba perder hasta a la abuelita le gustaba ganar eran dinamita los dos juntos y ahí vale le daba todo todo ¿qué necesitas? lo tenés ¿qué necesitas? dame el coche de la custodia le daba el coche de la custodia todo lo que estaba a disposición se lo ofrecían para que pudiera llegar a todos. Carrillo era un hombre de mucho sentido de humor pero muy enérgico Ramón Carrillo y hay una anécdota que cuentan que es una discusión casi a los gritos como varias que ha tenido Carrillo con Eva Perón donde discutían sobre el número de hospitales que había que hacer Carrillo creo que decía un número X 50 Eva quería 10 más y la discusión era muy fuerte Carrillo se enoja y le dice señora usted a mí no me va a decir lo que tengo que hacer y ella le contesta usted a mí tampoco y usted habla desde la mente y yo hablo desde el corazón y Perón que estaba escuchando esto se rió muchísimo y le dice doctor los hospitales van a ser el número que quiere Eva pero la mira a Eva y le dice el lugar lo pone el doctor Carrillo y así se anjó la cuestión había muerto Ramón Carrillo y un hombre bueno fundamentalmente un hombre sabio adelantado a su tiempo y que es bueno que las generaciones futuras lo conozcan Carrillo Carrillo fue un gran médico un gran neurocirujano fue un gran ministro fue un gran planificador y fue un gran docente yo creo que Carrillo es el ejemplo de un médico con una formación científica de primer orden una formación que hoy en día llegaría mucho llevaría tiempo y un gran esfuerzo en adquirirla y que sin embargo dio una muestra de sacrificio personal al abandonar especialidad que era un maestro y dedicarse a la salud de la población lo importante podría ser quizá destacar que el caso de Carrillo nos puede servir como como para demostrar la necesidad que tenemos nosotros en la Argentina y esto es un desafío para la política y no solamente para la política de salud de construir no como si la historia empezara cada vez sino de construir sobre lo bueno que hicieron los que nos vinieron los que los que vinieron antes en la soledad del exilio le pregunta el periodista dígame en general usted que es un un hombre que lo conoce todo el mundo que ha tenido todo el poder que lo respeta mucha gente usted tiene algún maestro y Perón lo mira con esa picardía que tenía y dice si mi maestro es el doctor Carrillo un hombre iluminado un líder una persona que tenga ganas de que el país salga adelante tenga en cuenta que alguna vez un joven santiagueño y un líder carismático pensando en su país hicieron una revolución funes el memorioso 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 tengo más recuerdos que todos los hombres juntos desde que el mundo es mundo Jorge Luis la discusión era muy fuerte Carrillo se enoja y le dice señor usted a mí no me va a decir lo que tengo que hacer y ella le contesta usted a mí tampoco y usted habla desde la mente y yo hablo desde el corazón y Perón que estaba escuchando esto se rió muchísimo y le dice doctor los hospitales van a ser el número que quiere Eva pero la mira a Eva y le dice el lugar lo pone el doctor Carrillo y así se anjó la cuestión Ramón Carrillo el héroe sin bronce que aún pelea por salir del olvido hizo don Ramón un laboratorio grande que se llamaba EMESTA para producir medicamentos básicos de distribución gratuita el ministro Carrillo y el presidente Perón se refieren a la trascendente significación de la lograda iniciativa que honra a la patria americana y a la humanidad ¿Sienten hoy que el apellido de alguna manera cobró otro peso después de tanto olvido que hay como una especie no sé no es la reivindicación que merece ni mucho menos pero que que hay algunas batallas ganadas definitivamente de todas formas yo desde muy chica a lugares donde iba y por ahí me preguntaban ¿cómo es tu nombre? yo soy Nora Mónica Carrillo vos que sos de Ramón Carrillo siempre maravillas me han hablado siempre maravillas siendo de chiquita hasta la actualidad o sea es una persona que inclusive está en gente que no es peronista no es peronista ha tenido el reconocimiento el tablero estaba lleno de trampas cualquier movimiento podía significar el fin en muy pocas movidas entonces Perón puso en marcha un juego destinado a instalar rumores y falsas informaciones sobre todos sus planes futuros las noticias llegaron a Buenos Aires a través de la carta que le escribió a Evita desde su encierro en Martín García el 14 de octubre de 1945 esta inmensa soledad está llena de tu recuerdo hoy he escrito a Farrell pidiéndole que me acelere el retiro en cuanto salga nos casamos y nos iremos a cualquier parte a vivir tranquilos el mismo día le mandó otra carta a Mercante en cuanto me den el retiro me caso y me voy al diablo los datos llegaron muy rápido a los enemigos del coronel lo creían débil resignado entregado pero cuando Perón fue trasladado al hospital militar madrugada del 17 de octubre el que preparó su habitación fue un médico que había tenido contactos con él en 1944 cuando el militar destacó la actitud del médico como administrador y estratega pensando en la conducción de la próxima Secretaría de Salud Perón despedida de trabajo y previsión a nuestro lado simula ser el compañero pero que en la hora de las decisiones nos ha de clavar un puñal por la espalda cuando el enemigo sacó el pie del acelerador Perón le entregó a Ramón Carrillo por entonces jefe de neurocirugía del hospital militar dos cartas pero con su verdadero plan una para Evita y la segunda para el coronel Velásquez desde hoy sentiré un verdadero orgullo de Argentino Perón 17 de octubre porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores el regreso de Perón a la escena se había puesto en marcha y la vida de Carrillo cambiaría para siempre que sepan hoy los indignos farsantes que este pueblo no engañan a quien no so hiciera Ramón Carrillo el médico del pueblo un día después de la revolución del 4 de junio de 1943 a la cual este Carrillo consideraba la revolución nacional Daniel Chiarenza llega Perón historiador entonces le dice doctor usted tiene fama de gran planificador y tiene fama de gran administrador ¿cómo puede ser que en la Argentina Marcelo Castillo haya un ministerio de ganadería médico sanitarista para cuidar las vacas y no tengamos algo para cuidar a la gente? yo necesito algo así porque yo tengo un proyecto de país que es distinto al proyecto de país que se tuvo hasta este momento y entonces es en el momento en que se sabe que algo va a ocurrir porque ya la oligarquía que estaba atrás de la Unión Democrática y atrás de la figura del embajador de los Estados Unidos que se había puesto a patrocinarla él mismo que era Braden y ahí es donde se pone el complot en marcha y en ese complot seguramente que figura Carrillo Carrillo Ernesto Ríos comisión de homenajes a Foro es el que prepara la habitación para que Perón esté en el hospital militar central y es tanta la confianza que tiene Perón en Carrillo que deposita en sus manos dos cartas una es para el coronel Velázquez y la otra es la verdadera carta para Vita la que le había dado antes digamos para que sea publicada para consumo público lo que pasó con la carta sabemos que le entregó pero ¿qué resultado tuvo? suponemos que es el 17 de octubre cuando Carrillo entendió que el nuevo movimiento nacional que se estaba gestando podía transformar los privilegios de pocos en derechos de muchos no solo se unió al movimiento sino que dejó atrás una carrera personal potencialmente brillante porque Carrillo hacía una distinción en tres cosas primero estaba la medicina curativa que no era más que asistencialista después estaba la medicina sanitaria que estaba nada más digamos así para sacar el problema de momento o para poder prever algunas cosas y por último estaba la medicina social en el macrocosmo que tenía que tomar al hombre con toda su circunstancia social porque si no no servía los médicos tenemos que volver a ver fuera del microscopio es fundamental que el médico deje de ver la lesión del órgano para ver más las lesiones del sentimiento del espíritu del nexo familiar y social Carrillo tenía una idea muy clara acerca de que la facultad tenía que formar médicos generales tenía que promover que los médicos hicieran su especialización una vez graduados pero que la facultad de medicina tenía que ofrecer a la sociedad un médico de familia fíjate que iba a dar conferencias a los estudiantes de medicina cuando los estudiantes de medicina ingresaban iba el ministro de salud y la camada que ingresaba mi tío les daba durante todos esos años les hablaba a los estudiantes de medicina como neurocirujano abandonó un trabajo que prometía romper todos los límites profesionales conocidos como protagonista del mundo político el final del camino en ese momento era absolutamente incierto los Carrillo eran 11 hermanos el cual Ramón era el mayor sobrino de Rafa eran 7 varones y 4 mujeres todos fueron bien educados desde el punto de vista de su Marcelo Castillo de instrucción sobre todo del padre que era docente parece que con mi abuela no había mucha opción Elsa Castillo Carrillo de pertenecer o no a la acción católica sobrina y a pesar de que mi abuelo era un cabello era agnóstico de manera que este la herencia política podía haber venido del padre pero la herencia cristiana y humanística fundamentalmente era su madre hoy no existe un solo aspecto de la salud que no se encuentre influenciado por la mala organización del trabajo y es por eso que la tarea de los higienistas no rendirá su fruto hasta que no tengamos leyes obreras porque el enfermo es un ser humano no un caso clínico ni una curiosidad científica ni un problema exclusivamente médico ramón carrillo ingresó en la facultad de medicina doctor alfredo usi en el año 1923 decano de la facultad de medicina de buenos aires vino muy joven este 17 años para iniciar su carrera de medicina es un hombre de Santiago del Estero tal vez la provincia más pobre del noroeste fue el mejor alumno de su promoción se graduó con la medalla de oro y gracias a eso obtiene una beca en Europa durante tres años para especializarse en las neurociencias viaja a tres centros europeos muy notables el primero fue Amsterdam titular de la cátedra de historia de la medicina de la UBA pasó después a Berlín y finalmente en París trajo certificaciones de todos esos hospitales donde había trabajado que ameritaban su capacidad de trabajo su dedicación y su talento los hermanos carrillo por ejemplo mi papá siempre fue un médico raso del hospital Borda mi papá no tenía cargo ni nada mi tío Arturo tampoco mi tío Belisario tampoco por ahí mi tío Belisario un poco más porque era ingeniero y estaba en ese momento obra sanitaria pues mi papá estuvo en salud mental pero nunca cargos digamos grosos o super importantes no tu papá siguió los pasos de él como neurocirujano mi papá era neurocirujano sí y las especialidades del resto fueron neurocirujanos todos neurocirujanos los cuatro médicos neurocirujanos hubo un ingeniero y dos que no siguieron medicina pero no la terminaron era característica de todos los hermanos Carrillo eso de dar y preocuparse por la gente porque no en el caso de mi papá pero por ejemplo mi tío Santiago el que era dueño de la casa de French trabajaba en Fatica que era el sindicato del cuero a mi papá también entonces él atendía a la gente y le dedicaba todo su tiempo ¿qué pasa? llegaba la hora de cerrar y todos se querían ir y él seguía atendiendo a la gente con su parcimonio con su tranquilidad y le pagaba las luces ¿qué hacía? sacaba velas y seguía atendiendo a la gente con su parcimonio o sea eso pinta más o menos lo que era la familia todos los hermanos Carrillo por eso mi papá hablaba del sufrimiento del como médico porque él ponía el corazón en todo entonces ese era el sufrimiento y esto que hacía mi tío de poner las velas y seguir atendiendo era yo necesito dedicarle esto a la gente y no la voy a correr por un horario le voy a dedicar el tiempo que necesita y él la admitió Arturo que fue el más chico de los hermanos varones el séptimo varón era hijado de Higoyen Arturo Hipólito en realidad mi papá vino acá para estudiar abogacía y mi tío Ramón le dijo no es medicina o te volvés a santo colestero porque no hay plata y mi papá decía pero si yo entro en un hospital y me desmayo y bueno es medicina o volvete a santo colestero porque no hay forma en esa época había que pagar para rendir no es como ahora había que pagar exámenes entonces venía mi tío y le decía a los hermanos ¿quién es el que está mejor preparado? yo bueno acá está la plata andá y rendí y se iban caminando a la facultad desde la calle French hasta la universidad para poder rendir sus exámenes para poder estudiar fue un sacrificio muy grande el que se hizo Carrillo llegó a Buenos Aires en 1924 para ingresar a la facultad de medicina venía con la medalla de oro del colegio nacional de Santiago del Estero colgada en el pecho sus notas lo transformaron tres años después en practicante externo del hospital de clínicas a los 22 años se recibió de médico y en 1930 ganó la beca de la uva para residir tres años en Europa con el fin de perfeccionar profesionales Carrillo eligió capacitarse en Holanda Francia y Alemania hasta 1933 el médico aumentó sus conocimientos científicos y el hombre tomó contacto con los profundos cambios políticos que muy pronto iban a desarrollarse en Europa salpicando a todo el planeta cuando regresó encontró al país político preso de la década infame y al económico sumergido en su primera gran crisis del siglo XX llega acá a Buenos Aires y queda a cargo del laboratorio de neuropatología del instituto de clínica quirúrgica documental Ramón Carrillo el médico del pueblo el negro Carrillo tenía muchas amistades entre ellos gente que había este militado en Forja Forja era una organización de intelectuales literatos fundamentalmente que había nacido en el año 35 y que eran muchachos de orientación irigoyenista Carrillo como médico del pueblo siente desde su más temprana infancia su juventud y toda su carrera un sentimiento popular muy acentrado este aspecto popular esta cercanía a los más necesitados pero además este profundo amor por la Argentina y la convicción de que la Argentina en ese momento era una Argentina colonial es lo que lo lleva a Carrillo a acercarse a estos jóvenes que planteaban consignas como somos una Argentina colonial queremos ser una Argentina libre patria, pan y poder al pueblo él en mayo de 1939 después de haber tenido una experiencia corta dentro de lo que fue eso de la medicina privada en un consultorio ingresa aquí en el hospital militar central y entonces acá adentro Carrillo se pone en contacto con chicos de 20 años que son todos los que tienen que hacer el servicio militar obligatorio y entonces en los registros se daban con una realidad terrible que era la gran cantidad de patologías que traían los muchachos yo creo yo creo que yo creo que acá adentro es donde Carrillo precisamente se hace el médico del pueblo y él sabía cómo estaban dadas las iniquidades y las desigualdades en nuestro país y él creía seguramente que en la Argentina teníamos que elaborar un sistema nacional de salud a cargo del Estado Carrillo vivía en French 3036 actual sede de la Fundación Doctor Ramón Carrillo a esa casa fueron llegando todos sus hermanos para estudiar en Buenos Aires paredes que hoy atesoran muchísimas historias bueno en esa casona se casaron mi tío Ramón con mi tío Susana que todavía vive es una mujer bellísima y los padrinos fueron Perónievita eso me lo contaba mi mamá mi mamá me decía cuando yo me paré al lado de Eva era como un microbio me sentí como un microbio y sé que era impresionante imponente lo que los dos la imagen de los dos la presencia que tenía era una cosa que dejaba mudo a cualquiera o sea que esa casa tiene mucha historia fue a Llanaga bueno el departamento donde yo vivía también cuando yo era muy chiquitita yo por supuesto dormía porque yo era era un bebé pero mi casa también fue llenada estaban buscando refugiados sabían que estaba en la casa de un carrillo no sabían creo que era Dardo Cabo recuerdo yo de ser muy chiquita y ir de visita a la casa después que pasó a ser de mi tío Santiago la casa de French pero nosotros vivíamos en Arenales y Austria y ellos vivían en French y Bustamante entonces nosotros vivíamos en French porque la casa era grande ellos eran nueve hermanos mis primos todos más o menos de la misma edad entonces era divertidísimo ir ahí y yo lo que recuerdo es hablar siempre de política sobre todo mi tía Chata María del Carmen siempre hablando de política y sobre todo mi tía se cargaba con Perón también en esas épocas difíciles ¿no? ella se cargaba con Perón yo mamé política desde muy chica o sea mi familia es muy política la política siempre fue el eje de la familia una casa en la que la dictadura de Honganía creía que los montoneros tenían a Aramburu los estaban buscando a Aramburu pensaban que estaba ahí ¿ahí qué? ahí nada y le hicieron un allanamiento y estaba mi hermano inclusive mis primos todos reunidos porque era una familia muy grande y nos reuníamos todos ahí pero independientemente de política nos reuníamos para para hacer cosas de adolescente y lo allanaron allanaron la casa y lo llevaron a todos presos y mi tío le decía en garoncillos bajo la escala le decía pero no se dan cuenta que son chicos le decían los policías no se dan cuenta que son chicos Funes el memorioso seguimos de memoria recordar Funes el memorioso en 7.50 Ramón Carrillo el héroe sin bronce que aún pelea por salir del olvido para torcer el rumbo de gobiernos tan dependientes de Inglaterra como fraudulentos hacía falta armar el rompecabezas del modelo nacional las discusiones de la época entre partidarios de los aliados germanófilos y neutralistas no ofrecían soluciones nacionales a Carrillo le interesó lo que gritaban los intelectuales de Forja le abrió las puertas de aquella fuerza de orientación radical de la joven argentina su viejo compañero de la escuela primaria el también santiagueño Homero Manzi era amigo de Homero Manzi de hecho Homero Manzi murió en los brazos de mi papá Nora Mónica Carrillo en el costagüero sobrina de Ramón hija de Marco Aurelio Carrillo y él le dijo Homero Manzi le dijo a mi tío Ramón que le hizo llevar cuando él estaba internado le hizo llevar un televisor y cuando Homero Manzi miró eso dijo ay que cosa más peligrosa cuando vio lo que era la televisión que cosa más peligrosa le dijo aparte tengo una anécdota muy graciosa porque un día me van a operar y me interno en la Dupu y Tren y a los dos mío había una chica con una bebé entonces bueno nos pusimos a charlar llegó el momento de la operación me operan al día siguiente aparece la enfermera y dice quien es Carrillo soy yo le digo y las chicas me miran que sos Carrillo vos sos Carrillo si que sos de Ramón Carrillo soy la sobrina el teléfono entra por favor entra vení quien era H.O. Manzi el hijo de Homero Manzi ahí nos regaló un libro nos abrazaba nos besaba y bueno él dice pero esto es increíble y bueno así en una coincidencia como esa estábamos las dos en una situación espantosa la alegría de que ello era Carrillo y que estaba H.O. ahí bueno tuve la oportunidad de conocerlo de esa forma nos conocimos un caso curioso el de Carrillo porque Carrillo venía más bien de una familia conservadora del interior algunos le suponen alguna vinculación con Forja pero si existió fue muy tenue él es más bien un hombre entregado a la ciencia entregado a la ciencia a un nivel muy alto porque él se había capacitado en Europa y ha venido como una de las grandes figuras pero con una noción con respecto a la medicina verdaderamente revolucionaria en el sentido de la medicina preventiva en el sentido de decir por ejemplo esto que generalmente a los médicos se les escapa el peor virus son las malas condiciones de trabajo el peor virus es la falta de alimentación correcta es esta cosa que hace que Carrillo duplique el número de camas en su gestión y que evidentemente sea el mejor ministro de salud pública que ha tenido en la Argentina en toda su existencia Carrillo había acompañado el giro que dio el país con el golpe del 43 lo creía la plataforma de lanzamiento de un nuevo modelo de país fecha memorable en la historia de la patria se abre el camino para la reconstrucción nacional se defiende al pueblo que trabaja creando la Secretaría de Trabajo y Previsión desde ahora se contemplan sus problemas y se legisla con absoluta justicia hace su cargo al frente del nuevo organismo del Estado el coronel Juan Perón que a poco proclama las directivas que habrán de guiarlo en su gestión renovadora y progresista después de las elecciones que llevaron al partido laborista al poder Carrillo pasó a ocupar un lugar importantísimo en la estructura del naciente peronismo el país tiene un nuevo presidente elegido por soberana voluntad el día señalado para festejar la victoria del laborismo se lanzan a la calle agitadas caravanas a las que se suman centenares de jinetes que ponen la nota criolla desde todos los ángulos de la capital y su curvio llegan hasta el centro para exteriorizar su entusiasmo ante el reciente triunfo el 23 de mayo de 1946 a través de un acuerdo general de ministros se creó la Secretaría de Salud Pública tenía rango ministerial cuando va al ministerio el primer día que va al ministerio como cualquier persona que llega a un lugar no conoce abre puertas entra y descuidadamente entra en la cocina estaba toda la gente trabajando en la cocina claro me tiraron morocho quiero un cafecito nadie sabía quién eran le dieron un cafecito qué sé yo bueno estuvo charlando ahí con la gente hasta luego hasta luego se fue se fue se fue a su despacho bueno acá está el despacho lo sientan este es su despacho entonces empiezan a reunir a todo el personal le vamos a presentar al nuevo ministro cuando cayeron los de la cocina y vieron quién era el nuevo ministro se querían matar lo habían tenido ahí en la cocina y lo que menos imaginaban que ese era el ministro lo trataron como uno más seis días después y mediante un decreto del ejecutivo Ramón Carrillo fue designado secretario de salud pública cargo que asumió el 4 de junio del 46 cuando Perón se transformó en presidente de la nación el presidente electo improvisa y obtenemos algunos párrafos son ciudadanos totalmente conmovidos por esta magnífica demostración que el pueblo argentino realiza a su magnífica victoria del 24 de febrero la cartera que estaba en manos de Carrillo se sumó al gabinete peronista con la reforma constitucional de 1949 él escribió cuando se hizo cargo del ministerio él escribió unos libros que no sé dónde estarán pero mi papá siempre decía esos libros cualquiera que los lea tiene que hacer un ministerio excelente siguiendo solamente las instrucciones que estaban en ese libro Ramón Carrillo el héroe sin bronce que aún pelea por salir del olvido Funes el memorioso un programa de reconstrucción histórica guión y relatos Gustavo Campana edición y postproducción Gustavo Eimon locución Valeria Delgado Funes el memorioso 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 No.